Sigue Rikipa, sigue Rikipa Mascarita en los chulos del alto ¡Hola gordito! ¡Llegó el show! ¡Aaah! Llegó la zorra imbécil Siempre lo famoso yo quiero Chicano Fantástico, pedido y más hermano ¡Echo! ¡En un ocetano! ¡Y su pequeña pierna! ¡Dizan! ¡Van y ¡ah! ¡Abrazo! ¡Todos los traviesos! ¡Las pez y ocho raza loca! ¡Arodales veintiséis! ¡Aradales veintiséis! ¡Echo y seguelo! ¡El terreno y el fallazo! ¡Aradales milipo veintis! ¡Angelito! ¡La maldita sangre loca! ¡Arabazo! ¡Las pez y amanecó el noche! ¡A la carne, Tommy, Tommy, Danny, Gazzar! ¡Ruscero Zapite! ¡Bambino veintioño, raza loca! ¡Abrazo! ¡Soleño trece! ¡Feligo soleño, payasín! ¡El doble y el fantástico! ¡El chicano más que el otro es Maritunio! ¡Abrazo! ¡Ese ya pasó! ¡Araganes veintiséis! ¡Ineigualables de la cumbia! ¡Inalcanzable y un lado! ¡Diseños batasta! ¡Para Jermito Reco! ¡Gosta! ¡El favorito valable! ¡Ese ya hay famoso chemita! ¡Osito! ¡Dismon! 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 ¡Sabor! ¡Araganes veintiséis! ¡Para Alvaro tres caminos! ¡Ladycari y Oso Piraya! ¡Lacachadito Sureño! ¡Para Recha Sombra! ¡Lágrimas! ¡Siepe con la faña! ¡Araganes veintiséis! ¡Ese rechazo de payasín! ¡El nuevo chorrito y el topeque! ¡Papero 18! ¡Raza loca! ¡Otra vez! ¡Abrazo! Todos los pitúfos ¡Surecita Peñón! ¡Amor, el parque, el buche y el payaso! ¡El rey de yendino! ¡Dismon! ¡Añía! ¡Y a Bargo Cielo 11! ¡Sais, seis, seis! ¡A la cari pícipe! ¡Yo, que el chino! ¡Pecadores, capi, meses, canto! ¡Para Chucón! ¡El guapo y el nani! ¡Toda la maldita raza loca! ¡Sabor! ¡Para! ¡Los aviados de Copa! ¡Y se pegó la faña! ¡Y su pequeño brazo! ¡Para los sueños de Sistela Tres! ¡Es sí! ¡El pedido sueño empiezo y el otro dos! ¡Chicano para el hacer fantástico! ¡Yo le he salido más! ¡Sí! ¡Albido récord! ¡Encita básquet! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Para los niños para los veintidós! ¡El chicano dueño de payaso Sapi! ¡Candero choqui! ¡Pues pago el vino seco y ese canto rino! ¡Este es la Kichitapa! ¡Y de cual nombre es de la boca! ¡Se pegó la faña! ¡Calmito récord! ¡La bolsa blanquita! ¡New lady! ¡Para Chavita incomparable! ¡El hice diseño es fantasma! ¡Pelico! ¡Que nos dejo más! ¡Sabor! ¡Para travesa saquita! ¡Plaquita mamacita! ¡La travesa 16 y 4 con! ¡Norreño peces de Sintana! ¡Los que payasí chicano! ¡El pedido que yo tradizo! ¡Turani! ¡En la mi hora de ser de chulo! ¡Un panramiaso! ¡Loganchi! ¡Chapacón de chino y de chacito! ¡Para muchachos hoy! ¡El tirro! ¡El marro profeta y yo se conmigo! ¡Mi chula de chulas! ¡Bien hermosa! ¡Impresionante! ¡Hola mi amor! ¡Esta noche! ¡Inesplazable new lady! ¡Organización de la cumbia! ¡La que se llama guerrero! ¡Abrazo! ¡Se que los hijos se que las cuenten! ¡Llegaron los chingones! ¡Chacales 19! ¡Vuctor y Yesi! ¡Lenque Cadáver! ¡Skyke! ¡Ristín y muerto! ¡Abrazo! ¡Pania! ¡Todos los famosos! ¡Trac! 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 ¡Las viasos! ¡Paniel 97! ¡Anaván el 26! ¡Famoso chasle! ¡Eterri Payasín! ¡El carbo triste y ese pobeye! ¡Sonidos Moki! ¡Tres caminos! ¡Para mis COVID-19! ¡No! ¡Mala! ¡Mi hermosa Mody! ¡Mis COVID-19! ¡Para son años 13! ¡Sin tal famoso Joker! ¡Chicano y el fantástico! ¡No me dijo más que! ¡Payasín y lloros de Chichana! ¡Siempre! ¡Abrazo! ¡Dos años 13! ¡El barrio más chido crucero del rostro! ¡El barrio Chomini Perry! ¡A desde el Kiki más el pati! ¡Y yo sé! ¡Lagrimi de Geli! ¡Más cariño! ¡Hola gordito! ¡Los chulos del año! ¡Abrazo! ¡Esta noche! ¡Para la bella Nancy! ¡De ti me enamoré! ¡El de un loco enamorado! ¡El maldito Chacito! ¡TBS! ¡Abrazo! ¡Sureño 13! ¡Vamos los Jokies! ¡El chicano Pedico Mase! ¡Y Junior Payasín! ¡Todras Uri 13! ¡La mano Chepetebel! ¡Ladre plazo! ¡El marido Chepetebelo! ¡El bonito! ¡Chapaco Chureño! ¡Lleven con la pata! ¡A la pedico! ¡Crocero de 8! ¡Dentorio Radio Suri 13! ¡DTS! ¡Hoy sí! ¡Solidante! ¡Solidante! ¡A la mano de F26! ¡Faposo Jaster! ¡Eterri Payasín! ¡Y cuervo triste! ¡Y el bofeye! ¡Cucholito! ¡El mojito es que ha habido! ¡La famosa Yuleidi! ¡Inigualables de la cumbia! ¡Inalgasable Yuleidi! ¡Diseños fantásticos!